Bienvenidos a un nuevo video. Como viste en el título, hoy te traigo los K-Dramas que estarán llegando en el mes de julio de este 2022. Te quiero contar de qué tratan y su fecha de estreno para que no te los vayas a perder porque todos están súper geniales y también puedas escoger tu favorito para este mes de julio. El primer drama de julio es Tu Ex Who Doesn't Love Me que se estrena el 14 de julio. El drama nos cuenta la historia de una estudiante universitaria aspirante a letrista que se entrelaza con varios hombres después de descubrir un cuaderno que la enamora durante un mes. Este drama contará con 10 episodios y tendremos la participación de Do Young que hace parte del grupo NCT. El drama número 2 se llama Remarriage and Desires. Este se estrena el 15 de julio. Y aquí veremos que a través de una empresa exclusiva, una mujer busca casarse con un codiciado empresario y entrar así a la alta sociedad. Este contará con 8 episodios y será para mayores de 15 años y estará llegando a la plataforma de Netflix. El número 3 se llama Adamas y este se estrena el 20 de julio. La historia del drama sigue a unos hermanos gemelos quienes de pequeños por accidente mataron a su padrastro. Y descubren luego de 22 años que fue su verdadero padre quien lo mató. Aquí el actor Jason interpretará a ambos gemelos, así que es un reto muy grande para él. El número 4 se llama Today's Webtoon y se estrena el 29 de julio. En esta comedia romántica, la historia seguirá a una mujer que tuvo que dejar su carrera atlética y ahora persigue el sueño de convertirse en una verdadera editora de Webtoon. Y será interpretada por Kim Se-jun, que la vimos recientemente en el exitoso drama de Netflix Propuesta Laboral. El número 5 se llama Big Mouth y este se estrena el 29 de julio. Y aquí veremos a un abogado de bajo rendimiento que sin darse cuenta se ve envuelto en un caso de asesinato y debe luchar para encontrar la verdad. Y este será interpretado por el actor Lee Jung-soo, que es su regreso a los dramas. Y este estará llegando a la plataforma de Disney+. El número 6 es un estreno de Netflix, el cual es Warang, que llega el 20 de julio. Aquí veremos la historia que sigue a los Caballeros Flor, quienes protegen el reino de Sila hace 1500 años. Algo curioso sobre este drama es que fue el debut actoral de Taehyun de BTS, ya que B interpretó a Seo Kang-soo, el caballero más joven del grupo. En este keydrama, Taehyun inició su amistad con Park Seo-jun y Park Hyun-sik, con quienes luego formaría el popular grupo de amigos Wooga Squad. Y recuerda, este no es un nuevo drama, sino que llega a la plataforma de Netflix Latinoamérica el 20 de julio para que no te lo pierdas. Y el número 7 se llama Blind, este todavía no tiene una fecha exacta. Y aquí veremos que desde pequeño, Ryu Sun-jun soñaba con castigar a los malvados. Ahora trabaja como detective para ayudar a las víctimas y castigar a los delincuentes. Y Ryu Sun-jun será interpretado por Taehyun, que lo vimos recientemente en Vincenzo. Y espero que estos keydramas que llegan en julio te hayan encantado. No se te olvide decirme en la parte de comentarios cuál te vas a ver en este mes de julio. Y también compartirlo con todos tus amigos para que no se pierdan los próximos estrenos. Y pues sin más, gracias por haber visto el video. Te mando miles de besos y nos vemos en el próximo.